No va a poder llegar a mi que hiciste, dime que hiciste, dime que hiciste y ahora que hiciste No va a poder llegar a mi, no, no, no va a poder llegar a mi, no, no Bueno damas y caballeros, esta canción dejará muchos puntos claros Entre las personas que si confían en un amor, esta canción se llama Vivo en un castillo sin princesa, esto es nueva vida del álbum, así que por favor Dice Vivo en un castillo sin princesa, prefiero estar contigo y vivir en la pobreza Porque contigo es que me siento heavy, es como pagar un millón sin que te cobren y te ven Vivo en un castillo sin princesa, prefiero estar contigo y vivir en la pobreza Porque contigo es que me siento heavy, es como pagar un millón sin que te cobren y te ven De primera tú, de segunda tú mi prioridad eres tú, yo lo que ando buscando una mujer como tú A papá Dios nada más le pido vida y salud, pa' que me deje gozar contigo mi juventud A que disfrutemos y bien la pasemos y aunque perdimos no nos quitemos Que el amor nos ponga a ver cosas como un niño y que en los ojos de nosotros se vea el brillo Mami si tú supieras lo que quiero, a mi amor no le pusieras Pero porque estar contigo es lo que yo quiero, que tú seas mi bella de mí y yo tu caballero Vivo en un castillo sin princesa, prefiero estar contigo y vivir en la pobreza Porque contigo es que me siento heavy, es como pagar un millón sin que te cobren y te ven Vivo en un castillo sin princesa, prefiero estar contigo y vivir en la pobreza Porque contigo es que me siento heavy, es como pagar un millón sin que te cobren y te ven Dime si tú quieres que juntemos nuestra vida Pa' que yo me vuelva en tu playboy y tú en mi mega diva Soy Kiko el crazy, el que tu amor cautiva Y mi llama de quererte por ti, mami, está encendida Dime si, si, te lo pido, please, please Que estoy loco por robarte un kiss Dime si, si, no te vas a arrepentir Y formemos una familia feliz, tú y yo Mami, donde tú en la nevera Te tapamos una fría, prepárame la cena Después de ahí nos vamos pa' mi apocentro A escuchar música y a jugar PlayStation Yo soy el tomadito, mi amada Y mirarte todo el día a la cara, mami Llegó la hora, mi esperada Quítate la ropa y hagamos el amor en mi cama Vivo en un castillo sin princesa Prefiero estar contigo y vivir en la pobreza Porque contigo es que me siento heavy Es como pagar un millón sin que te cobren y te vi Vivo en un castillo sin princesa Vivo en un castillo sin princesa Porque contigo es que me siento heavy Es como pagar un millón sin que te cobren y te vi Ja, 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 ja Kiko el Kres Nueva vida en mi álbum Cookie drum in the fast Cookie drums in the fast lane La Miss Music Mi compañía Que hiciste El Koti de lo mío Lova family Estudio I want el freck Le gang El Koti de lo mío 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 El Koti de lo mío